Durante la sesión ordinaria de este martes, el Parlamento Nacional aprobó el Acuerdo de Ley de Amnistía para Aquellos Civiles y Militares que, apegándose al artículo 333 de la Carta Magna, colaboren en la restitución del orden constitucional en Venezuela. El presidente del órgano legislativo, Juan Guaidó, indicó que el decreto será distribuido por todas las unidades y cuarteles militares del país. Asimismo, informó que cumpliendo con su promesa, la amnistía tocará a los funcionarios del Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariana involucrados en su detención del pasado domingo. Lo que les puedo narrar de lo que sucedió ahí es que vi a unos funcionarios que se negaron a cumplir órdenes inconstitucionales que no quieren seguir acompañando a un régimen miserable que nos empobrece día a día, sino que se quieren poner del lado de la Constitución para restablecer el orden que cese la usurpación, que tengamos un gobierno de transición y tengamos elecciones libres. Para ustedes, este decreto. Para ustedes, esta ley. Para todos aquellos que se van a poner muy pronto del lado de la Constitución, la palabra de este Parlamento que sí cumple, que sí protege y que sí va a avanzar. La diputada Delsa Solórzano destacó que con la ley se ofrecerá seguridad y garantías democráticas para todo aquel funcionario público que decida dar el paso al frente para reinstaurar la democracia en la nación. Necesitamos que cada funcionario se ponga del lado del pueblo y contribuya a la restitución de la democracia en Venezuela. Es por ello que tenemos la obligación de brindar estas garantías. A ellos, por supuesto, garantías constitucionales. Y a quienes ya están presos, porque hay que recordar que hay 402 presos políticos en Venezuela. Todos ellos merecen amnistía, pero también la merecen, la merecerán, y por eso las garantías, aquellos que contribuyan, insisto en ello, a la restitución del orden constitucional en Venezuela. El parlamentario Ángel Medina expresó que este decreto es la ratificación de que la Asamblea Nacional intenta romper con el esquema de miedo que se ha instaurado en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro, el cual no brinda ningún tipo de garantías a los funcionarios públicos. Informó Mariela Ramírez.